La mayoría de la gente solo es periféricamente consciente del mundo que la rodea, sobre todo si su entorno le es familiar. La voz de la cabeza absorbe la mayor parte de su atención. Algunas personas se sienten más vivas cuando viajan y visitan lugares desconocidos o países extranjeros porque entonces sienten que la percepción, la experiencia, acapara más parte de su conciencia que el pensamiento. Se hacen más presentes. Otras siguen completamente poseídas por la voz de la cabeza, incluso en esas ocasiones. Sus percepciones y experiencias están distorsionadas por juicios instantáneos. En realidad, no han viajado a ningún sitio. Solo su cuerpo está viajando, mientras ellos siguen donde siempre han estado, dentro de su cabeza. Esta es la realidad de la mayoría de la gente. En cuanto perciben algo, su yo fantasma, el ego, le pone nombre, lo interpreta, lo compara con alguna otra cosa, le gusta o le disgusta, o dice que es bueno o malo. Están aprisionados en formas de pensamiento, en la conciencia de los objetos. No despertarás espiritualmente hasta que cese la compulsión inconsciente de poner nombres, o al menos hasta que seas consciente de ello y puedas ser capaz de observarlo mientras ocurre. Esta constante asignación de nombres permite que el ego permanezca instalado como mente no observada. Cuando cesa, e incluso cuando solo eres consciente de que ocurre, hay espacio interior y ya no estás poseído por la mente. Un buen ejercicio es elegir un objeto que tengas cerca. Una pluma, una silla, una taza, una planta. Y explorarlo con la vista, es decir, mirarlo con gran interés, casi con curiosidad. Evita los objetos con fuertes asociaciones personales que te recuerden el pasado, donde lo compraste, quién te lo regaló, etc. Así como también todo lo que tenga escritura, como libros y botellas, ya que eso estimularía el pensamiento. Sin forzarte, relajado pero alerta, dedica toda tu atención al objeto, a todos sus detalles. Si surgen pensamientos, no te dejes arrastrar por ellos. No son los pensamientos lo que te interesa, sino el acto mismo de la percepción. Puedes separar el pensamiento de la percepción. Puedes mirar sin que la voz de tu cabeza comente, saque conclusiones, compare o intente explicar algo. Al cabo de un par de minutos, deja que tu mirada vague por la habitación, o donde sea que estés, y que tu atención alerta ilumine cada cosa en la que se pose. A continuación, escucha los sonidos que estén presentes. Escúchalos del mismo modo en que has mirado las cosas que hay a tu alrededor. Algunos sonidos pueden ser naturales. Agua, viento, pájaros. Y otros son artificiales. Unos pueden ser agradables y otros desagradables. Pero no diferencies entre bueno y malo. Deja que cada sonido sea como es, sin interpretarlo. También aquí, la clave es la atención relajada pero alerta. Cuando miras y escuchas de este modo, puede que percibas una sutil sensación de calma, que al principio casi no se nota. Algunas personas la sienten como una quietud de fondo. Otras la llaman paz. Cuando la conciencia ya no está totalmente absorbida por el pensamiento, parte de ella permanece en su estado original sin forma, no condicionado. Esto es el espacio interior. ¡Simos,imos,走了! ¡Simos,imos,nos.